12 patrónes 3 patrónes 3 patrónes 12 patrónes 12 patrónes 12 patrónes 12 patrónes 3 patrónes ahora se va a hacer 8 patrónes ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Vamos! 3...2...1... ¡Tiempo! Hermano, la comienzo, mira que te pego No me importa si se llama Brian, por favor Diego Tú eres caste, no tienes clase Y yo sobre la base, hermano, seguro que bajo tu ego Por eso la comienzo, hermano, lo hago así de diario Sabes que yo te mato y no soy temerario Este rapero lo mira y anda a tatuaje como maleante Pero sabes que te correrías en mi barrio Hermano, porque lo pego yo llevo a gozo Por eso que rapeo, hermano, yo soy talentoso Te miro a la cara, a los pies, te pones nervioso Y si te pasas por el barrio, te pones nervioso Ya, ya, viene el caste improvisando y ejecutando Porque a este reggaetonero lo vengo matando En esta mierda traigo toda la improvisación Cicero, te ahora conociste a tu patrón Ya, en esta mierda tengo esmero Porque cuando improviso, yo aquí soy el mero mero Te repito, en la improvisación soy el mero mero Es una combinación entre chefo y reggaetonero No, 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 no Es el caste, el que siempre la revienta En esta mierda yo lo hago extraordinario Que me caguen yo, pendejos, y vivamos en el mismo barrio Pero es que yo te mato, hermano, mueres al intento Dicen que yo soy un rapero, pero soy un rapero O sea, soy un militar con talento Hermano, lo hago y mueres a primera Por eso es que este rapero no se concentra La rima la pega muy lenta Sabes que yo te mato en el primer intento Y ahorita te mueres y entra A ver, como golpeo y siempre que te mueres Por eso es que yo lo pego Mientras ves que vengo agresivo El talento lo revivo No puedes conmigo, hermano, porque si rapeas conmigo Sé que eres exclusivo Ya, si eres exclusivo y lo hago por lo lijo Ya, este papayito yo aquí te tengo de mi hijo En esta improvisación es como tiza Sí, ahora me toca, pero con el carepiza Improvisando en esta mierda suelto un berretín Y te voy a dar la vuelta como a mi calcetín Improvisando en esta mierda vos sos un pamflín No me vas a alcanzar por, sé si no servís En esta improvisación me puede que me trabe Pero en esta mierda yo fijo que yo traigo las llaves En esta mierda vos te tiembla el párpado Y a mi me dicen que reviento el furto tártaro 8x8, 2 minutos ¿Quién terminó? ¿Vos tenés este? Yo también Empezamos y terminamos 11 Antiguo, 8x8 No se mueva tanto No puedo, no puedo, lo siento Venga yo Ya, ya, ya Arte antiguo, arte antiguo Arte antiguo, arte antiguo, arte antiguo Ya, sí, 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 sí Tres, dos, uno Ya, vengo a improvisarte, a matarte con mi arte Porque para amar esta mierda se necesita arte Por eso en esta vengo a improvisarte Vengo a decirte que se lo vengo a fusilarte Ya, improvisando en la tarima Creo que en esta mierda le falta mucha autoestima Improvisando, fijo, aquí en la tarima Se cree reggaetonero, pero le falta gasolina No, hermano Yo no soy reggaetonero Lo que lo pasa es que la gente no lo sabe Tú eres prehistórico, hermano O sea, de la era antigua Y no llegas ni a Homo Sapiens Por eso lo pego, hermano Lo pego directo Estilo que lo pego, bien sabes que se comprenda Yo soy como Tupac, hermano De la era pasada Como Vicky Small Y yo soy leyenda Ya, sos leyenda Pero en esta contienda No tenés ni una cabida Lucha por tu vida Seguro que como marmota Buscas una guarida Y en esta mierda, fijo, no tenés huida Ya, vengo a improvisarte, calma Porque cuando improviso Lo hago como un mago En esta mierda, fijo, que lo hago a diario Y como dijo Sasto Patinando sobre mi barrio Soy de mi barrio, mucho alegrado Por eso te rimo, mira, tarantado Este rapero aquí se queda delgado Y tu flow es muy antiguo, hermano Porque parece regalado No me digas que no Espera Por eso es que yo rimo Sabes que se desespera Este pendejo es antiguo Como toda esa ramera Que no puede con mi flow Que cruza fronteras Ya, que cruza fronteras Esta ramera Y yo soy más antiguo Que la frontera de mi norte Improvisando en esta mierda Tengo aporte Aportame una buena nota Que no se nota Tu estilo En esta contienda Seguro Es más viejo Que la tienda Improvisando en esta mierda Te digo que soy antiguo Vos tenés ruinas en la cara Ruinas en la cara Este rapero Solamente es el ridículo No puede conmigo Se compara Si quieres Yo aquí te mato Hermano Y tu cuadrículo Hermano La comienzo Vengo Voy Te mato Por eso es que es rapero Solamente es un novato Sabes que yo lo hago Espera Solo a verme Yo soy más viejo Que la teoría De Julio Verne Ya, más viejo Que la teoría ¿Qué joder? Yo, yo Sí, bonito No, pero yo lo hago Tres Dos Uno Vas a cáncer Muchas gracias Muchas gracias